Bukele amenaza a colombianos que están en El Salvador delinquiendo. El presidente Nayib Bukele se refirió a los más de 400 colombianos que tienen estatus migratorio irregular en El Salvador, quienes se presumen están ligados a otros 100 colombianos que tenían una estructura de estafa en el país a través de microcréditos. Puntualmente Bukele dijo en sus redes sociales lo siguiente. El reloj corre, todos los falsos turistas, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país. Después no escucharemos lamentaciones. Además posteó el siguiente video del Fiscal General de la República y del Ministro de Justicia y Seguridad. Se ha establecido la existencia de una organización criminal conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaron a nuestro país en diferentes épocas como turistas y posteriormente se radicaron en nuestro territorio con el objeto de cometer diferentes delitos. Se hacían pasar como microfinancieras, microfinancieras que no estaban registradas en la superintendencia del sistema financiero ni tampoco ante las autoridades de INSAFOCOP. Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20% de interés. Solicitan el pago de estos préstamos por medio de lesiones, amenazas y extorsiones. Ellos se dedican a básicamente ejercer la justicia por mano propia. Cuando un salvadoreño no puede, por X o Y motivo, pagar el préstamo que ha recibido, en ese momento le usurpan su identidad y con ello obtienen principalmente cuentas bancarias, tarjetas de débito y posteriormente el dinero es remesado a estas cuentas y trasladado hacia el extranjero. Hasta la fecha se han remesado, en el periodo del año 2021, a la fecha se han remesado hacia Colombia aproximadamente más de 20 millones de dólares. ¿A quién defienden? Los que escriben y dicen que nosotros andamos siguiendo y agarrando colombianos por temas políticos. Los señores. Y esos más de 400 colombianos que todavía están acá, irregular, y están realizando actividades para esta estructura de lavado de dinero, de carteles, de narcotráfico internacional, tienen 72 horas para abandonar este país o evidentemente van a ser sometidos ante la justicia salvadoreña. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.